estás viendo el canal del señor Myers y dentro de este sobre te voy a mostrar el contenido que hay una figura que me costó mucho trabajo conseguir no es que sea una figura cotizada no es que sea la más esperada porque por ahí no es simplemente es una figura que yo deseaba la vi solamente una vez donde yo vivo en un centro comercial y de ahí nunca más la volví a ver en internet la llegué a ver pero estaba bien cara y sólo una vez no me la topé en ningún otro lado y la verdad es conozco yo no te puedo decir que es una figura rara o no eso no lo no me puedo atrever hay gente que con tal de sentirse bien importante te dice eso pero pero hay mucha a veces ignorancia dentro de nosotros los que coleccionamos porque pensamos que si nosotros no lo vemos o desconocemos porque no está en nuestro límite pensamos ya o generalizamos que en todos lados no está por eso no me atrevo a decir es posible que donde tú vivas haya muchas yo quiero pensar quién sabe al menos en mi caso pues fue muy complicado pero bueno que hay detrás o que hay en este sobre aquí tenemos el sobre y es una figura de 12 pulgadas no no es black panther parece verdad ya viste vamos a sacarlo arroz esta figura es huevo está usando el molde de black panther sí efectivamente y aquí vamos a hacer lo posible para que tú lo puedas apreciar mejor ahí está es el mismo molde que salió el primer molde de black panther pero bueno aquí tiene unos detalles en dorado y demás y es precisamente este killmonger me da mucha alegría verlo conseguido porque esta colección de titan heroes pues a mí me gustó ya he sacado varios vídeos al respecto bueno no precisamente al respecto sino reseñas de de titan heroes series porque hay veces que es muy complicado para nosotros poder encontrar ciertas piezas hay veces que más nosotros nos obsesionamos cuando no las encontramos y tal vez mi obsesión fue que estaba barata en un momento y sabes lo que pasó que cuando le vayó a comprar a alguien me la gano y yo dije no puede ser y luego ya la estaban vendiendo en ochocientos no pues estaba precio regular no pues ya ya me había yo resignado sin embargo bueno pues la volvieron a sacar tuve mucha suerte y pues y pues ya tenía yo la lana que a fin de cuentas es precio regular son muy baratas nada fuera del otro mundo una cualquier figura como cualquier figura de 12 pulgadas que venden en cualquier centro comercial así ese precio pero bueno a mí este este personaje aquí que el monger me gusta más con su traje que en sí en su máscara y este pues es la caja a fin de cuentas déjame en los comentarios si tú también has sufrido por una figura que conseguiste tiempo después o que aún no las conseguido sin duda alguna estas de las figuras que me ha costado mucho trabajo conseguir y como alguna vez dice dije el coleccionismo es algo subjetivo ya que lo que para uno es diamantes para otro es carbón lo que para unos puede ser algo muy preciado para otros puede ser pues x soy el señor mayer si no te pierdas todos mis vídeos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima